Música Nadie existe a un propósito, nadie pertenece a ningún lugar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Para que se vayan a que vinieran y perdieran. ¡Suscríbete! 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 ¿Ah, acaso, no tenemos la culpa por ser humanos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Col! ¡Ataquen Radio! ¡Col! 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 ¡Ataquen Radio! ¡Solo! ¡Col! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!